Sí, soy Manuel Panamá, sí, soy abogado, sí, soy mexicano, sí, estoy aquí en este país porque decidí venir a Perú. Conocí, como les comentaba, este país en noviembre del año pasado. Tuve la oportunidad de conocer dos amigos que estaban visitando México y estaba yo en una reunión con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos, con mis primos. Y en la mesa de atrás vi a dos personas que estaban solas. Y bueno, yo creo que si algo tienen, es un poquito la idea de cómo es el mexicano, saben que al igual que ustedes, somos gente accesible, gente con la que es fácil platicar, con la que es fácil conectar. Y gente a la que nos gusta socializar y disfrutar y pasárnosla bien. Entonces, pues yo estaba aquí en esta reunión con la gente que quiero y entonces veía en la mesa al lado dos personas muy callados. Media hora después seguían ahí igual de callados. Una hora después seguían ahí igual de callados. Entonces, me acerqué y les pregunté que qué estaban haciendo, que por qué estaban ahí tan serios. Y resulta que obviamente desde que me contestan, escucho que tienen otro acento. Entonces, pues en automático, yo creo que así nos funciona a todos. Cuando vemos que una persona es de otro país, en automático tenemos cierta inquietud, cierta curiosidad por saber quiénes son, de dónde vienen, por qué están ahí. ¿Cómo es que esas dos personas llegaron ahí al mismo lugar que yo? Y bueno, me comentaron que eran de Perú. Mi cabeza hizo una búsqueda rápida y dije, ¿Perú? ¿Qué referencias tengo de Perú? No voy a decir qué referencias tengo porque unas, evidentemente, yo sé que ahora ya como mexicano que estoy viviendo en Perú, no todas son lo que la gente quiere que sepan de nosotros afuera. ¿A qué me refiero en concreto, por ejemplo? Para mí nunca fue una referencia la señora Laura Bozzo, pero todo el mundo sabe que es de Perú. Pero ese no es el Perú que yo vivo, ese no es el Perú que yo conozco. Así como ahora la veo trabajando en México y veo que ese no es el México, que a mí me gusta que se vea afuera. No porque no exista, pero en realidad es una realidad que no es la realidad habitual. Son temas como que extraños. Prefiero que cuando se piense en México, se piense en El Chavo del Ocho y se piense en Pedro Infantes y se piense en las novelas, que también es una realidad muy parcial. Al final lo que me gusta es yo llevar a mi México y que la gente conozca México a través del trato que pueda tener conmigo. Entonces yo me acerqué cordialmente con estas personas, les pregunté qué hacían, me dijeron que estaban de visita en mi país, me platicaron lo que habían visitado y me topé ahí con un tema que me parece que siempre sucede. Sucede cuando uno está de visita, pero sucede también cuando uno va a hacer negocios. Cuando tú juegas de visitante, realmente no sabes cómo hacer las cosas. Cuando tú juegas de local, tú sabes a qué lugares ir, a qué restaurantes comer, a qué zonas visitar. Y entonces me comentaron lugares que habían visitado, que no son los más bonitos de México, lugares a los que habían ido a comer, que tampoco son los más bonitos. Y entonces yo les dije que cuando se iban, me dijeron que se iban al otro día, a las dos de la tarde, entonces les dije, te propongo algo. Yo mañana, a las seis de la mañana, estoy aquí en tu hotel, con esta gente que estás conociendo y te invito mañana, vamos a desayunar. Y te voy a llevar a un lugar a donde yo llevaría mi familia a desayunar. Te voy a llevar a un lugar que está cerquita de la ciudad y te voy a regresar aquí a las doce de tu hotel. Y efectivamente así fue como hice ese primer contacto. Es una semillita. Al final, yo creo que cada relación humana empieza justamente con esos encuentros que no son pensados, ¿no? Y de esos encuentros impensados, improbables, pues surgen después las relaciones o los proyectos que uno quiera formar. Resulta que después de eso, con estas personas que les comento, hice una muy buena amistad. Entonces fueron otra vez a México, regresaron otra vez a México y en noviembre del año pasado me tocó a mí pagar la visita a Perú. Entonces, pues realmente yo vine como viene yo cualquier otro turista a este país, pensando en conocer Machu Picchu, pensando en conocer Cusco, pensando en comer ceviche. Y resulta que cuando me bajé del avión, o sea, tuve un choque cultural, he tenido la oportunidad de viajar por algunos lugares. Como mexicano, casi siempre viajamos a los Estados Unidos, conozco Centroamérica, conozco algunos otros países de Sudamérica. De Perú sabía que es el país con el que más afinidad tenemos, eso es lo que nos enseñan. A los mexicanos, cuando estamos en la primaria y cuando estudiamos historia, cuando estudiamos geografía, siempre nos dicen, Perú es el país con el que más afinidad o más identidad tenemos, pero eso pues no lo entendemos, porque al final pocas veces tenemos la oportunidad de viajar hasta Perú. Pareciera lejos. Pero yo llegué y me sentí como en mi casa. Yo veía a la gente y decía, es la gente que me podía encontrar en el aeropuerto de México. La misma ciudad tiene el mismo tipo de urbanización. Me es fácil comunicarme con la gente. Son gente amable. Nadie me dijo que Lima es una ciudad que está en un proceso de reconstrucción que es evidente y que para mí me resulta espectacular. Nadie me dijo que había tanto movimiento comercial. Nadie me dijo muchas cosas del Perú que uno llega y se encuentra. Cuando conocí Cusco, cuando conocí Machu Picchu, cuando conocí Ollantaytambo, se llaman, Valle de los Reyes, pues por supuesto que me quedé impactado. Me quedé impactado en muchos sentidos. Yo hablaba de mi casa, le decía a mi mamá, ya no me siento único. Ya me doy cuenta que México no es el único país bonito que hay en el mundo. De verdad, yo creo que para uno como mexicano, que evidentemente viene de un país que tiene tantas cosas tan bonitas, llegar a prácticamente cualquier otro país del mundo implica conocer, entender, apreciar, pero siempre tienes como el orgullo de saber de dónde vienes. Cuando llegué aquí a Perú, me enfrenté, o sea, realmente con una personalidad cultural, con una identidad cultural muy fuerte, pero con una identidad que a pesar de ser así de fuerte, también era muy humilde. Yo le decía a la gente que si tuvieran un poco más de conciencia de lo que son como país, realmente podrían a lo mejor tener un poquito más de la arrogancia que si tienen en muchas otras partes del mundo. El yo sentir esa humildad me ha permitido, de verdad, apreciar y entender mejor la forma en la que se vive en el Perú. Evidentemente me encantó, evidentemente me he convertido desde entonces en un embajador de este país porque me gusta, me gusta mucho. Regresé para final de año y estando el 31 de diciembre aquí en Lima, decidí que yo quería arrancar un proyecto personal y profesional en Perú. ¿Por qué? Porque veo justamente muchas posibilidades que como mexicano me parece que se puede sumar muy bien en los dos países. Ese es como, en términos generales, el por qué estoy aquí frente a ustedes. A mí me gustaría que vayamos nuevamente revisando estos temas desde la perspectiva de cómo hacer negocio, cómo identificar todas esas afinidades y poderlas aplicar en un plan de negocio. Déjenme cambiarle a la... A mí me gustaría que me ayudara a hacer con un colegio. Ese es un poco más rápido. A mí me gustaría que me ayudara a hacer con un colegio. A mí me gustaría que me ayudara a hacer con un colegio. ¿Quiénes de ustedes conocen México? Además de Carlos, ¿y cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? María Elena. ¿Conoces México? ¿Qué parte de México conoces? El Distrito Federal. ¿Y Carlos también el Distrito Federal? Sí, el Distrito Federal, Acacurco, el pirámide, me parece que es bastante muy similar al mundo en cuanto a la necesidad de los objetivos de las instituciones. Es correcto. Es una diversidad bastante sensibilidad porque han sido dos grupos que han sabido organizarse en torno a un objetivo. Ejemplo, hacer, por ejemplo, esas magníficas pirámides donde estuve impactaron en cuanto a la organización del pueblo azteca para poder hacerse pejante maravilla como el pueblo inca pudo hacer machuquichua ese problema. Eso me da a entender que las dos civilizaciones estaban bastante muy adaptadas en referencia a las demás civilizaciones mesoamericanas. Y cuando fui a México me encantó porque el mexicano, mexicano, con los acentos, se asemeja mucho al peruano en cuanto a su amabilidad y hospitalidad. Tiene un sentido de organización social diferente que el europeo japonés-americano. Y aprecio bastante esta cultura porque es magníficamente grande. Es una cultura excepcional. Justamente ese es el tema al que me refería hace unos momentos. Yo creo que la gente que tenemos la oportunidad de visitarnos recíprocamente tenemos ese mismo choque cultural. Y estoy hablando de un tema meramente personal, por eso es que la primera parte de esta sesión me permití yo platicarles un poco mi historia, cómo es que Manuel Panamá llegó a Perú. Y efectivamente eso es lo que uno percibe de entrada como persona, como ser humano. Siento que una parte de mí podría vivir en Perú, siento que una parte de mí podría vivir en México. ¿De dónde viene esa afinidad? Sí, quizá. Quizá de los aztecas, quizá de los incas, quizá de los mayas, quizá de los moches. En realidad me parece que somos los dos, Perú y México, países peruano y el mexicano, somos personas que sabemos muy bien de dónde venimos. Tenemos una identidad mestiza muy fuerte y esa identidad mestiza muy fuerte nos hace sentirnos o muy peruanos o muy mexicanos. No somos europeos, no somos asiáticos, somos peruanos y mexicanos. Cuando yo tengo o cuando yo soy un emprendedor o soy un empresario mexicano que llevo más de 15 años atendiendo a muchos extranjeros que van a mi país a hacer negocio. Llego a un lugar como Perú y entonces en automático, ya desde el punto de vista profesional, mi cabeza piensa en que este es un gran lugar para hacer negocios. Entonces me parece que esa es una de las primeras afinidades que podríamos encontrar. Rodrigo, de ProMéxico. Contigo es al revés, tú eres mexicano igual que yo y ya tienes algún tiempo aquí viviendo en Perú. Yo cuando llegué y platicé contigo la primera vez te decía oye, ¿cómo ves Perú? ¿En qué nos parecemos? ¿En qué nos diferenciamos? ¿Cuáles crees tú que son las afinidades entre el peruano y el mexicano? Creo que al tener una idiosincrasia bastante parecida, nuestra forma de ver la vida y de ver nuestra cultura es bastante similar y todo esto influye a la hora de hacer negocios. México al haber pasado por un proceso industrial ya hace algunos años, creo que podría tener y proveer oportunidades de negocios a Perú que le permita a sí mismo desarrollar su propia industria y al tener tanta similitud facilitaría mucho que estas ventajas sean una punta de lanza para desarrollo aquí en Perú. Exactamente. Muy bien. Pues yo creo que está muy claro cuál es el panorama. ¿Cuál es la idea de esta sesión? ¿Cuál es el objetivo de fondo de esta sesión? Uno es que sea interactivo, que podamos todos participar. Nos gustaría evidentemente que pensemos en que estamos armando un rompecabezas y que de lo que comparte cada uno de nosotros, cada quien va poniendo digamos en ese rompecabezas las piezas que al final pueden ser utilizadas por cada uno de nosotros en cada uno de nuestros planes o en nuestros planes de negocios individuales o en nuestros proyectos también personales porque al final de eso se trata yo creo que para todos de un tema no solamente de un crecimiento profesional sino también de un crecimiento personal. Yo creo que todos estamos buscando ese objetivo y me parece que si pensamos en aportar, en compartir, vamos a hacer de esta sesión una sesión en la que realmente podamos obtener esas piezas, esas comodinas que nos ayuden a completar mejor el tipo de negocio que queremos hacer. Muy bien. Cuando decimos que el mexicano y el peruano pueden tener valores comunes para hacer negocios necesitamos entender que un negocio cualquier negocio que hagamos ahorita en la sesión de preguntas y respuestas creo que tendré oportunidad de entender un poquito mejor qué es lo que hace cada uno de nosotros pero es evidente que si encontramos el camino correcto ese negocio lo podemos hacer de una forma exitosa tanto en México como en Perú. La idea de fondo que yo les quiero transmitir en esta sesión es que nos quitemos también un poco la cachucha del miércoles del exportador pensemos adaptemos de abrir nuestra mente tomando todos estos elementos que hemos venido platicando de las similitudes que hay tanto en México como en Perú pensemos en convertirnos en exportadores que se plantean un plan de negocio donde también aprendan a importar esa es la idea que me gustaría que la semillita que me gustaría que sembráramos la idea de fondo que me gustaría que sembráramos hoy es que nos planteáramos realmente la posibilidad de hacer lo que hacemos tal cual lo hacemos aprenderlo a hacer en México cuando nosotros nos damos cuenta o cuando nosotros identificamos todos los mecanismos que tenemos para llevar nuestro producto nuestro servicio nuestra actividad del país donde estamos a otro país que es tan similar a nosotros me parece que es muy claro que tendríamos que tener como objetivo crecer 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 como no solamente se trata de la idea de la internacionalización no solamente la tenemos que ver como llevar nuestro producto para que alguien más lo comercialice porque no hago eso mismo que estoy haciendo aquí en Perú en México que es lo que me impide pensar en que yo puedo exportarme a mí mismo Francisco Manuel yo creo que la pregunta que has hecho es exactamente la que yo vengo repitiendo creo a ver si me puedes ayudar como cuasi exportador que la clave antes de cualquier tipo de proyecto como lo dices en tu en tu estrategia de mercado es saber si las personas que están al otro lado los mexicanos por este caso nos podrían comprar las cosas que podríamos ofrecer entonces propongo y es una pregunta tenemos puentes por ejemplo propaganda de nuestros productos contactos con ferias de México a páginas web de gobierno no sé alguna forma de decirle al mexicano de allá oiga yo tengo esta cosa yo tengo este este chompo yo tengo esta palta tengo este cacahuate tengo esta cosa todo lo que yo pueda darle a un mexicano ¿cómo puedo saberlo yo como peruano? ¿cómo puedo saber si el precio si la cantidad si la calidad si la presentación de mi producto cualquiera que fuere le gusta al mexicano eso se llama a mi entender humildemente focus group ¿cómo hago un focus group con los mexicanos si ni siquiera conocen mi producto? tenemos el puente o sea para mí lo más importante antes de cualquier tipo de negocio o pensar en cualquier tipo de exportación es el puente ¿y cuál es el puente? mi producto exhibirlo en alguna parte donde los mexicanos o el público objetivo final lo puedan apreciar y puedan preguntarme directamente señor ¿su producto cuánto cuesta? ¿qué tiempo se demora? ¿cuánto puede vender? ¿no? explorar el mercado creo yo Francisco que es lo primero que deberíamos hacer y si pudieras darnos una pista yo te voy a escribir al mail ¿dónde escribo? ¿a quién le escribo para que vea mis productos? muy bien sí me parece totalmente válida tu inquietud regresando al tema inicial de la sesión donde yo les comentaba mi historia personal como les dije al principio yo traté de transmitirles que vengo aquí más que como Manuel Panamá el consultor o Manuel Panamá el abogado corporativo o Manuel Panamá el asesor de negocios que llevo 15 años atendiendo extranjeros que quieren llegar a hacer negocios a mi país y que te puedo decir oye tienes una alternativa A una alternativa B una alternativa C para armar tu focus group para identificar cuál es tu mercado potencial y para establecer además después los mecanismos que necesites para hacer que tu producto llegue a ese a ese posible posible comprador yo te decía que antes de eso yo me quito todas estas cachuchas y pienso en Manuel Panamá simplemente el mexicano que llegó a Perú y que está aprendiendo a vivir aquí y que está aprendiendo a desarrollarse aquí yo mismo he tratado de buscar esos canales en la realidad hay una parte teórica hay una parte teórica yo creo que todos si nos metemos a las páginas de internet de 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 pro Perú o de pro México o de la Secretaría de Economía de México o del Ministerio de de este aquí de exportaciones en Perú vamos a encontrar información pero encontrarte con esa información es como plantarte frente a una pared como la entrada de un este laberinto ¿cómo hago para subirme al helicóptero y entonces dejar de ver la pared de frente y más bien ¿cómo hago para ver por arriba cuál es el camino más adecuado para encontrar justamente cómo llevar mi producto a el cliente en México y ahí hay una parte que evidentemente es una parte que nos toca a nosotros de tarea de forma individual que es entender nuestro producto cómo vamos a transformarlo en un producto atractivo para otro mercado yo creo que todos ya nos hemos planteado eso en un mercado tan afín al peruano como al mexicano me parece que esa tarea se simplifica en cierta forma y es justamente una de las grandes ideas que quiero transmitirles ustedes piensen por ejemplo en Bimbo yo aquí llego y veo en cualquier tienda Bimbo obviamente es una marca mexicana llego aquí a cualquier tienda y veo quequitos de naranja o sea el quequito de naranja existe en Perú pero no existe en México en México existe el panqué de nueces o el panqué de pasas o el panqué marmoleado pero los quequitos no existen el quequito es una tropicalización de un producto que al final llega a la mesa de millones de mexicanos y de millones de peruanos que es un panqué un paquecito rico un paquecito bien hecho confiable ¿no? ¿cómo hago que mi producto se transforme del panqué al queque? eso es un tema de inteligencia de mercado es un tema de sensibilidad cultural yo ya sé que el mexicano puede necesitar lo mismo que necesito yo ¿qué es lo que hago? ¿qué es lo que vendo? ¿qué es lo que le quiero vender? hay una parte que evidentemente ya está institucionalizada y hay otra parte que es de mucho sentido común también me gustaría hablarles de entrada de lo que es esa parte de sentido común México es prácticamente 1.5 veces el tamaño de Perú hay muchas ciudades en México que son digo geográficamente están geográficamente localizadas en diferentes latitudes entonces México es muchos México ahora que fui al evento de Perú Moda platicaba con algunos de los productores de textiles y me decían oye ¿cómo voy a llevar mis productos de alpaca o de baby alpaca a una ciudad calurosa como Cancún o como Mérida y les decía oye pues sí evidentemente si tú piensas en lo que ves de la Riviera Maya pues vas a decir quién va a querer andar ahí con alpaca a 35 grados de temperatura pero entonces un poco de lo que se debe transmitirles es en México hay una ciudad que se llama Monterrey Monterrey que es la segunda economía de México la tercera ciudad y que es un lugar en donde pues puedes tener inviernos donde estés a 2, 3, 4 grados o tienes una ciudad como Chihuahua en donde nieva o una ciudad como también donde nieva necesitas saber a dónde vas a direccionar tu mercado ¿quién te puede ayudar a eso? pues evidentemente está ProMéxico evidentemente está ProPerú yo creo que ahí de entrada es una cuestión de entender realmente cuál es nuestro producto cómo lo podemos hacer atractivo para el mercado mexicano y entender justamente que una de las ventajas del mercado mexicano es la afinidad y que otra de las ventajas del mercado mexicano es el tamaño hay muchos México ¿sí? necesito subirme al helicóptero y aprender a identificar cuál es el camino más sencillo para llegar a la meta sí Carlos es que han venido acá tómala y quizás se lo trasladas a ProMéxico y a ProPerú todos los peruanos y mexicanos que queremos intercambiar cultural y industrialmente bienes sean canciones sean chopas sean espaltas ¿por qué no hacemos una página web? yo tengo mi página web colgada en página web suizas, españolas canadienses gratuitas y mis productos se exhiben al mundo gratuitamente me comunico con sudafricanos canadienses japoneses y yo digo ¿por qué no ProPerú y ProMéxico ponen una página web donde todos los pequeños empresarios puedan colgar sus páginas web gratuitamente para que el mundo mexicano vea al mundo peruano y se intercambien vía esa página las sensaciones las cosas los detalles precios tamaños volúmenes calidades y podamos comunicarnos con ese mundo maravilloso que es México porque es una cantidad de habitantes inmensamente mayor que el Perú es un país mucho más grande tiene muchísimas más riquezas y nuestro potencial de desarrollo sería muy grande si nos pudieran dar la facilidad lo que te repito el puente sería una página web donde todos nosotros podamos colgar nuestros productos y enseñárselos a los mexicanos vía PROM Perú y PROM México se ponen de acuerdo el Estado pone sus páginas y las fotos de los productos nuestros con nuestras direcciones y personas se expresan entonces los mexicanos dirían mira que bonito esta chompa de piura oye tengo acá una alpaca de puno y que bonito o sea podemos vernos a través de la ventana electrónica es una idea que hace tiempo la mando lanzando y lanzando pero no sé por qué no se hace es que yo creo que al final se trata de sumar mecanismos hay muchos o sea yo les podría decir por ejemplo para mí la parte institucional se llama PROM México se llama PROM Perú se llama Secretaría de Economía en mi país pero hay toda otra parte que justamente me parece que para eso son estas sesiones para que identifiquemos otras alternativas de cómo hacer llegar nuestros productos a otros mercados ya tenemos un producto que sabemos que en nuestro país es altamente valorado ya tenemos un mercado potencial donde sabemos que hay muchas afinidades ya sabemos que tenemos un apoyo institucional ¿cómo hago yo para aprovechar ese apoyo institucional? yo les hablaba ahorita al principio de la sesión hay que entender la idea de la internacionalización no solamente como exportar hay que entender la idea de la internacionalización como aprender a importar ¿cómo hago yo para poner un pie en México? a lo mejor no lo quiero hacer yo solo a lo mejor lo quiero hacer con otros 10 personas que estén interesadas igual que yo en exponer todos los productos que un país como este un mercado como el peruano le puede llevar al mercado mexicano y justamente gran parte del enfoque de esta sesión tiene esa finalidad yo les puedo contar por ejemplo ahora que les hablaba del Perú Moda platí con mucha gente que tiene sus empresas familiares de textiles hablo de textiles porque evidentemente me parece que uno de los sectores fuertes de este país es la parte textil o sea en México puede haber muy buen algodón o puede haber muy buena lana o puede haber muy buen lino pero no tenemos alpaca ni bebida alpaca entonces imagínense un mercado otra vez potencial de 120 millones de personas de esos 120 millones de personas pues habrá una cuarta parte que tenga el poder adquisitivo para querer consumir ese producto entonces pues resulta que ese 40% es casi si a la hora de la totalidad de Perú ¿cómo hago para que esa gente conozca mi producto? si evidentemente yo me centro en solamente vender mi producto a las empresas que me pueden comprar si yo me preparo solamente para exportar estoy limitando mi propio crecimiento ¿por qué? porque son pocas las empresas que pueden importar en México las que hacen operaciones de comercio exterior y somos pocas las empresas peruanas que estamos preparados para exportar si yo recorro ese camino que de todas formas ya lo estoy haciendo y lo hago con un enfoque distinto si lo hago pensando en que lo que estoy haciendo es aprendiendo a exportar porque yo me quiero importar en México eso en automático haría que mi concepto de internacionalización se ampliara y entonces yo pudiera pensar en hacer y en llevar mis productos no solamente aquellas empresas que me los pueden comprar en este momento porque ya son empresas que tienen cierto tamaño para hacer operaciones de comercio exterior si yo Manuel Panamá llego a México y establezco una empresa mexicana como puedo abrir una empresa mexicana como puedo abrir aquí una subsidiaria en Tujillo donde quiera en Piura si yo aprendo a hacer eso en automático voy a hacer crecer mi mercado potencial porque voy a llevar mi producto no solamente a empresas que lo puedan comprar voy a llevar mi producto para atacar todo ese sector de pequeñas y medianas empresas voy a poder llevar mi producto a todo ese mercado de gente que ni siquiera tiene empresa pero que a lo mejor van y ven mi showroom y entonces ya yo sabré si me importo o me exporto como lo quieran ver ahora que es un poco la idea que estamos tratando de transmitir y una cantidad diferente déjame solamente terminar la idea y ahorita platicamos les quería transmitir en este caso concreto ahorita que platicaba del Perú Moda también me acerqué a platicar con los zapateros o sea yo dije en un evento como Perú Moda que me impresionó la verdad o todos esos choques culturales que uno como mexicano puede tener yo estuve en el Expo Moda de México hace un año un evento muy grande muy bonito pero llegué al Perú Moda y la verdad o sea un evento de muy buen nivel un tema de artesanías que yo algunas ya las conocía otras evidentemente las vi ahí me quito otra vez la cachucha del asesor del consultor yo Manuel Manuel Panamá que hoy por hoy se los comparto estoy constituyendo yo mi propia empresa para comercializar para importar y exportar ¿con quién? con mis amigos que les conté al principio yo dije oye la verdad o sea yo sé hacer negocios en México yo veo como se puede hacer negocio en Perú me parece que si me subo al helicóptero puedo encontrar el camino perfecto para explotar ese nicho de una forma eficiente sin gastar demasiado siendo inteligente en mi inversión y entonces yo lo voy a hacer me asocié con mis dos amigos peruanos y ahí voy es un poco lo que vengo también a transmitirles por eso les decía ok yo como asesor de negocio te puedo decir oye hay estas alternativas A, B, C y D hay una parte institucional pero con Manuel Panamá te puedo decir no tengo miedo a yo poner un pie en México tener un pie en Perú y aprender a exportar e importar ¿no? y la unión hace la fuerza digo eso es evidente ¿no? y el gobierno siempre nos va a apoyar cuando nosotros pensamos en este concepto de internacionalización ampliado que les comento y lo caso un poco con el tema de la alianza del pacífico me parece que entran al juego muchos otros conceptos que son importantes cuando pensamos en términos de negocio si yo pienso solamente en exportar y pienso en los tratados bilaterales que hay entre México y Perú o pienso en la alianza del pacífico como un acuerdo internacional donde está Colombia donde está Chile y pienso en los beneficios que puedo obtener a través de esos acuerdos pues evidentemente tengo como dos aspectos muy claros que son la parte de comercio exterior y la parte fiscal si yo pienso en este concepto amplio de internacionalización y aprendo a llevar mi producto o el de la gente que quiere hacer negocio conmigo a otro mercado y llego a ese mercado si sé cómo llegar a ese mercado cómo me subo a ese helicóptero y cómo encuentro la ruta para llevar mi producto a mi cliente potencial pues resulta que ya no solamente tengo el beneficio de comercio exterior o el beneficio fiscal que me da propiamente el tratado internacional o la alianza del pacífico resulta que ya como una empresa mexicana o como una empresa peruana que ahora que estoy un poco como les decía jugando en los dos mercados cómo puedo aprovechar los esfuerzos que hace el gobierno local llámese peruano o mexicano para apoyar a las empresas locales para crecer o sea ustedes piensen que hoy están sentados aquí porque resulta que PROMPERÚ está apoyando a las empresas peruanas a que se institucionalicen y a que aprendan a exportar también en México la Secretaría de Economía está haciendo muchos esfuerzos para que las empresas mexicanas se institucionalicen y aprendan a exportar yo si llego a México juego de local y entonces aprovecho no solamente los beneficios que me puede dar la alianza del pacífico o que me puede dar el tratado bilateral México-Perú sino además todos los programas que tenga el gobierno mexicano para las empresas locales para crecer cómo llego permíteme tantito porque tengo ahí dos preguntas quiero solamente cerrar mi idea porque esa es justamente la idea central de la sesión y es lo que me gustaría que se llevaran como una reflexión para sus propios planes de negocio individuales cómo hago eso de todas maneras estoy recorriendo el camino de todas maneras estoy aprendiendo a exportar cómo aprendo a hacer el camino completo porque así solamente lo voy a poder exportar a las empresas que están preparadas para comprarme cómo hago yo para llegar ahí no es tan complicado ahorita vamos a ver en la segunda parte de la sesión el ABC de cómo hago para llegar a México con un plan de negocio que sea sencillo que sea ejecutable que tenga una estrategia fiscal también muy sencilla de fondo en el que yo pueda hacer que mi inversión sea eso una inversión y no un gasto que es lo que todos queremos pero la idea de fondo ya la tenemos ahí hay una parte institucional regresando al tema para acercarme aquí al tema de las preguntas y las respuestas y una parte institucional pero hay otra parte que nos toca a nosotros a lo mejor lo queremos hacer de forma individual pero a lo mejor lo queremos hacer con alguien más y otra vez vuelvo a mi experiencia ahora en el Perú Moda en México pues igual que en muchos otros mercados cuando uno abre sus fronteras comerciales pues entras en un juego en el que pues es peligroso pongo ahí un paréntesis un poquito nomás ayer estaba también escuchando conferencias porque me puse ayer me dediqué todo el día a escuchar conferencias para ver en cada uno de los países miembros de la Alianza del Pacífico cómo visualizan cómo percibe cada uno la Alianza del Pacífico y después algunos otros programas de negocios donde hablan de la Alianza del Pacífico beneficios y cuestiones que critican y me queda claro que el perfil de una economía como la chilena o el perfil de una economía como la peruana o el perfil de una economía como la colombiana o la mexicana son apostarle a la apertura y como encontramos a cuatro que le están apostando a la apertura resulta que ese proyecto es atractivo para el resto del mundo y resulta que el proceso de integración que ha habido en estas economías bajo la Alianza del Pacífico ha sido extraordinariamente rápido y resulta que ha tenido mejores resultados que proyectos que son más viejos que el tema de la Alianza del Pacífico y entonces yo pienso hacia mis adentros no como asesor no como abogado no como lo que quieran yo dije estos no tienen miedo la verdad porque nos gusta hacer negocio ¿cuál es la desventaja cuando abrimos nuestras fronteras? que si tú tienes un mercado más fuerte que el mío mi mercado va a sufrir me regreso a mi ejemplo de los zapatos México ha tenido históricamente una industria del calzado fuerte muy fuerte hay una parte del centro de México que se llama que nosotros conocemos como región del Bajío donde hay una ciudad que se llama León muchas de estas cosas salen en las novelas entonces a lo mejor por ahí tienen alguna referencia pero en esta sección en esta región del Bajío hay muy buen calzado y cuando abrimos nuestras fronteras la industria del calzado empezó a sufrir porque el mercado se inundó de productos chinos de muy bajo precio de muy mala calidad pero de muy bajo precio tú tienes zapatos que puedes vender en 200 pesos y de repente llegan zapatos que se venden en 50 ¿no? ¿cómo compito con eso? evidentemente muchas empresas sufrieron muchas empresas cerraron muchísimas ¿no? porque así como llegaron zapatos chinos llegaron zapatos de otros lados y también de una parte cultural del mexicano que a veces nos juega a favor y a veces nos juega en contra si aprendemos a jugar con eso como extranjero ¿no? o sea es un es un arma a nuestro favor ¿no? y es que siempre nos va a llamar la atención o nos va a causar curiosidad lo que venga de fuera mismo ejemplo que les platicaba yo de cuando conocí a mis amigos peruanos ¿por qué hablan distinto? este zapato que dice hecho en Perú pues a ver me lo voy a poner a ver cómo se sienta voy a probar y tenemos como una cierta fascinación hacia lo extranjero evidentemente al final también somos ya un mercado evolucionado un mercado crítico si tiene calidad lo compramos si no tiene calidad no lo compramos pero también tenemos que ser realistas y pensar que el precio el costo es un es un factor que todo el mundo analizamos y que además hay un mercado para todo para si hay un mercado que tiene cierta necesidad y que a lo mejor no se va a gastar 200 pesos en un zapato que solamente se puede gastar 50 y entonces pues ahí está el nicho del zapato chino ¿qué se hizo? pues el gobierno mexicano otra vez y me parece que ahí Carlos está otra de las respuestas yo creo que acercándose a la autoridad correcta también puedes no solamente organizar a la gente con la que tú quieras hacer negocios sino también puedes hacerle ver a la autoridad una necesidad concreta y poder recibir algún beneficio o algún apoyo por parte de ellos porque al final para eso están la industria del calzado los zapateros en México se unieron le pidieron apoyo al gobierno y le explicaron esto oye estoy teniendo una competencia que no puedo sostener muchas industrias muchas empresas pues no aguantaron esta presión y ya se fueron ¿cómo hago para que la industria del calzado históricamente tan buena en México no desaparezca? hay gobiernos que son proteccionistas hay gobiernos que lo que hacen es aumentar los aranceles pero hay gobiernos como los nuestros que te dicen bueno pues ni modo o sea pues a organizarnos y a ver cómo te ayudo porque yo soy una economía que privilegio la apertura y entonces en México se creó un decreto donde se dio un beneficio fiscal a las empresas concentradoras que se llamó entonces las empresas concentradoras que es un modelo de negocio exitoso en México que yo tengo en mi cabeza como tarea profesional profesional traerlo aquí a Perú para platicarlo con quien lo deba platicar para tratar de replicar esa historia de éxito vuelvo otra vez al tema de las afinidades entre mercados un modelo de negocio exitoso en México puede ser un modelo exitoso aquí yo creo que en esencia sí ¿por qué? pues por todas las afinidades que tenemos pues resulta que al amparo de estas empresas concentradoras los zapateros 19 muy valientes se unieron y crearon una empresa concentradora que se llama rojo canela outlet del calzado esta empresa lo que hacía era cada uno o hacía una pequeña aportación y coordinados con la autoridad oye yo quiero llevar mi zapato a un mercado superior un mercado que le quiero dar más exposición pero yo solito no puedo pues estoy organizado con estos 19 y entre los 19 tenemos estos siempre sitios para en realidad el tema de la empresa concentradora y me parece que es donde empezamos como a ver todas las alternativas que hay tiene la ventaja de que nos permite seguir siendo nosotros o sea juntos pero no revueltos decimos en México también yo voy contigo como aliado comercial pero yo no voy a perder mi marca yo no voy a perder en mi estilo yo tengo mis propias necesidades como empresa no es que yo vaya a aportar algo para un negocio en el que quien sabe cómo nos vaya no o sea lo que necesito es un tema de coordinación la unión hace la fuerza entonces oye pues con estos 100 pesos vamos a rentar una tienda una tienda en el mejor centro comercial de México ¿por qué? porque resulta que como tenemos un beneficio fiscal porque el sector del calzado el impulso que está dando el gobierno esto que ya no vamos a pagar impuestos lo vamos a poder utilizar para nuestro plan de negocios tenemos que tener un plan de negocios para ser una empresa concentradora rentaron una tienda y entonces dijeron pues ahora la vamos a dividir democráticamente en 19 19 pasillos tú llenas tu pasillo tú llenas tu pasillo tú llenas tu pasillo tú llenas tu pasillo tú Rodrigo no puedes llenar tu pasillo porque no llegas hasta esa tienda bueno oye pues consíguete un socio comercial de Cancún Cancún, Tijuana les estoy hablando distancias enormes consíguete un socio comercial local que siempre hay y si no pues a lo mejor yo me aviento con otro pasillo de forma que el modelo de negocio de la tienda sea exitoso y entonces tengas de repente una oferta un precio competitivo una imagen de fondo que es ahí empezar a echarle cosas buenas al plan oye pues es sumarle pero no me pierdo este es el pasillo de Manuel Panamá este es el pasillo de Rodrigo este es el pasillo de Carlos y ahí dice y al final la empresa concentradora cobra cobra por cada uno le paga a cada uno sus ventas y hay un fondo común para administrar el negocio siempre con ganas de crecer porque al final esa era la intención esa fue la idea inicial y yo les puedo comentar por ejemplo ahorita que Rojo Canela tiene más de 15 tiendas es una historia de éxito en México muy fuerte está en las mejores plazas en las mejores ciudades y resulta que arrastró consigo a gran parte del sector del calzado ¿por qué? porque a lo mejor no fueron los 19 valientes pero son los 19 valientes más el local en una plaza más el local en otra plaza más el local en otra plaza entonces de repente pues ya saben que todo aquí es una cadena de valor de repente se subieron los marroquineros al proyecto entonces tú ahora ves bolsas y ahora ves zapatos de buena calidad como siempre ha habido pero coordinados apoyados por el gobierno ¿qué pasó? tres, cuatro años después terminó el decreto pero Rojo Canela ya es una empresa que entre otras cosas se plantea por ejemplo venir a Perú donde les está pasando exactamente lo mismo en su sector del calzado y es parte de lo que platicé con los zapateros del Perú Moda ¿no? entonces hay una parte institucional hay una parte que es individual pero también hay otra parte que es aprendan a trabajar en equipo ¿y tienen publicidad en equipo a través de alguna página es que al final o sea una parte de esa bolsa común ellos mismos la empezaron a destinar oye pues vamos a comercializar y entonces tienen su departamentito de mercadotecnia ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante no soy mucho de estar pasando las presentaciones yo creo que se las van a compartir al final son muchos datos me parece que más bien vamos como viendo los dinámicos generales y después ya aterrizamos el tema de la presentación pero justamente es eso empiezan a pensar en otras disciplinas es que eso es crecer ya no solamente vendo lo que sé vender ya me sé asociar sin dejar de ser yo ya sé que también necesito a un encargado de mercadotecnia ya sé que necesito también a un encargado de contabilidad ya sé que necesito un encargado de mis impuestos o sea si estamos planteándonos crecer necesitamos pensar también en ser multidisciplinarios esa es la idea tú tienes una pregunta hola cómo estás Francisco sí mira mi nombre es César sí son tres socios en la alianza del pacífico Chile, México y Perú si mal no me equivoco y Colombia Colombia también de los cuales solamente Chile es un país de primer mundo los tratados de libre comercio le significaron a México muchas pérdidas de empleos masivos y nosotros en cierta forma hemos sentido el embate de eso a través de los tratados de libre comercio que no han sido bien aprovechados por cierto pero ahora digamos hay metas de poder digamos hacer tratos con China y China arrasa en eso el tema de de la alianza del pacífico versus el Mercosur el Mercosur es sabido que es muy restrictivo en cambio el nuestro digamos nos da ciertas posibilidades de poder intercambiar productos y muchas cosas el Perú desea llegar digamos a su bicentenario a ser un país del primer mundo cosa que está bien difícil lograrlo así como como tú dijiste hace unos minutos México es varios México Perú también son varios Perús y somos países bien sufridos y tenemos muchas cosas en común una de las cosas que lamentablemente se da digamos en nuestros países es la corrupción no sé cómo estará en el tuyo pero en el mío digamos estamos pasando esos problemas y concretamente en el tema de de los negocios tu ProMéxico digamos brinda la información a las a las a las a las empresas que quieren digamos conectarse con 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 sus pares allá en en tu país es posible eso como y por ahí también quiero deslizar un agradecimiento pues de que has venido acá a un lugar donde vas a encontrar cosas muy buenas y otras no tantas creo que en el factor de selección vas a encontrar tu nicho de mercado y nosotros también tenemos la idea de poder de poder beneficiarnos de eso que es la alianza del pacífico y y bueno quisiera incidir mucho en el tema de la industria industria la industria transformadora por encima del turismo claro tú como tú seguramente has estado en en los Estados Unidos y la industria del turismo ciertamente es es respetable pero no es determinante en el desarrollo de un país es la industria transformadora la que hace todo eso y eso es lo que uno apunta y PROM Perú también lo hace de que en vez de vender de materias primas produzcan algo transformado algo que tenga ya varios varios procesos y que nos permita tener mayores ganancias quisiera quisiera que Francisco que tú opines hay varios conceptos muy interesantes que manejas vamos por partes primero tú dices de la alianza del pacífico el único país de primer mundo es Chile yo ahí no estoy de acuerdo para mí esos conceptos de primer mundo y de tercer mundo me parece que son conceptos que mientras más rápido los saquemos de nuestra cabeza es como si nos quitamos un grillete del pie en realidad me parece que los cuatro países están haciendo un esfuerzo grande por crecer me parece que la realidad económica de los cuatro países es distinta pero me parece que si algo en algo nos parecemos los cuatro es en el que somos muchos méxicos muchos perús muchos colombias muchos chiles las brechas entre los ricos y los pobres son gigantescas los retos son durísimos no conozco la realidad chilena como a lo mejor si la conocen ustedes porque son sus vecinos no conozco tampoco a fondo la realidad colombiana conozco la realidad de mi país y tienes toda la razón en que de verdad somos muchos muchos méxicos yo que veo en Perú yo estoy en Perú también porque me enamoré de este país porque aquí quiero estar porque yo veo un potencial de crecimiento para Manuel como persona para Manuel como profesionista que también veo en mi país pero que sinceramente yo fui como un poco abogado por accidente a mí no me gustaba la idea de ser abogado por eso estoy metido en temas de negocio me gusta aprender yo estoy haciendo lo que me gusta hacer lo que amo hacer que es hacer negocios siendo el que me gusta hacer que es aprendiendo yo en este país veo de verdad y se los digo con toda la humildad del mundo me parece que tienen un potencial enorme tema turismo tema industria la economía de México es una economía que no es una economía primaria no somos un país que comercialice materias primas ya pasamos esa etapa que en ese sentido me parece que cuando ya empezamos a hablar un poquito más de lo que es la realidad económica de cada país sabemos que es distinto México es un país que el fuerte de la economía mexicana realmente ya es un tema de manufactura ya estamos justamente como aprendiendo a comercializar lo que hacemos con el resto del mundo eso hace que nuestra economía a lo mejor esté unos dos o tres escalones un poquito más arriba ¿no? de algunas otras ¿no? por ejemplo Brasil que tiene una industria primaria extraordinaria ¿no? porque es un mar de recursos pero están justamente en ese tema de evolución hacia la parte industrial abrirnos al mundo si fue un reto como lo comenté ahorita si perdimos en su momento muchos empleos muchas de las de las industrias fuertes de manufactura de México también se fueron por temas hasta de inseguridad por temas de corrupción que ahí tocas dos puntos que son también o sea así como vemos la parte buena la afinidad también les pido que seamos realistas y veamos la parte buena en los aspectos negativos México es un país en el que lamentablemente hay un problema de corrupción fuerte y donde lamentablemente hay un problema de seguridad fuerte y donde lamentablemente hay un problema de narcotráfico fuerte y digo lamentablemente porque evidentemente es mi país y no me gusta que pase eso pero pasa como pasa en este país como pasa en Colombia como pasa en Chile aunque luego nadie se entera pero en realidad yo creo que todos sabemos lo que tenemos en casa lo importante es tener suficientes elementos para aprender a lidiar con eso también cuando yo les hablo de jugar de local también les hablo de entender esas realidades yo ahí o sea si estuviera hablando frente a un auditorio de compatriotas queriendo hacer negocios pues yo les diría y se los paso al costo esta realidad es una realidad que sabemos que existe en México ¿cómo hago para lidiar con la inseguridad? ¿cómo hago para lidiar con la corrupción? o sea hay de dos o sea o le entro a aceitar los asuntos y a tratar de hacer acuerdos o sea a mí me parece y siempre he pensado que eso es no saber hacer las cosas que eso es querer jugar con fuego y que eso es no ser suficientemente inteligente como para saber que hay otros caminos para hacerlo yo como abogado toda la vida estoy expuesto a ese tipo de situaciones y yo lo que le digo a mis amigos es pues el que tiene técnica tiene técnica y tú sabes a dónde dirigirte y con quién dirigirte y cómo hacer las cosas de forma que no necesites entrar a esos juegos tú sabes con quién asociarte para gestionar mejor un tema de inseguridad oye pues todas las empresas de este parque industrial vamos a contratar a una empresa de seguridad privada y nos vamos a coordinar con la policía municipal a lo mejor eso no nos garantiza nada pero es el camino correcto para lidiar o para atacar un problema que es la inseguridad el tema de narcotráfico pues evidentemente la realidad de México o sea México es muchos méxicos que les cuento el tema del narcotráfico no está en todo México hay ciudades donde es más complicado hacer negocio entonces tú me dices oye quiero ir al norte quiero ir a Ciudad Juárez mejor piensa en Monterrey o mejor piensa en Chihuahua o a ver qué es lo que vas a hacer te daría opciones si vas a Ciudad Juárez yo tengo que hacerte ver que es una ciudad que es complicada ¿por qué? pues porque es un tema de frontera y porque en frontera las ciudades tienen ese tema entonces yo creo que el otro concepto importante por ahí que manejas es el turismo o sea yo también ahí difiero un poquito de ti sí evidentemente la columna vertebral de una economía es la industria el comercio el servicio pero cuál ha sido la experiencia en un país como México que se las paso también como al costo porque es lo mismito que veo aquí en Perú el año pasado su presidente visitó México y uno de los acuerdos que comentamos o que más comentaron fue que se iban a replicar en Perú un plan que lleva en México muchos años de la Secretaría de Turismo que se llama Pueblos Mágicos entonces ¿qué son los Pueblos Mágicos? yo no sé si ustedes ya han escuchado los Pueblos Mágicos o se los comiencen a escuchar Pueblos Mágicos en México son todos esos lugares les puedo decir por ejemplo Cusco es evidente que va a ser un Pueblo Mágico como en México les puedo decir 30 este tema del Pueblo Mágico es un apoyo que da el gobierno para que ciertos lugares mantengan sus tradiciones su arquitectura sus atractivos naturales sus atractivos históricos y entonces resulta que México pasó a ser un país de playas a ser un país con otro tipo de destinos destinos coloniales destinos de ciudad como es la Ciudad de México y entonces ¿cuál es el resultado de eso? pues el resultado de eso es que hoy por hoy México está dentro de los 10 países más visitados del mundo yo veo Perú y también se los digo porque lo pensé y es un tema que es bien importante yo cuando conocí PISAC yo dije esto va a ser un Pueblo Mágico que yo a lo mejor pienso así y llego a Lima y pienso en los Panamericanos de 2019 y ya sé que aquí todo el mundo se pelea porque que si cortan los árboles y que si el este no sé cómo le llaman aquí a los deprimidos a los puentes ¿no? este sí pero Lima es una ciudad que se mueve yo la veo en 5 o 10 años de construcción y sí está súper feo que cierren las calles y que que corten los arbolitos sí pero son obras que se necesitan lo que tenemos que aprender es a exigir que se hagan las que se deben de hacer y que después o sea venga un tema de remedio ¿no? este tema de PISAC yo lo veía y decía si este lugar que es tan bonito le inyectaba tantita promoción al gobierno ¿no? o sea sería espectacular ya uno no pensaría solamente en voy a visitar Cusco y voy a visitar Machu Picchu ya diría oye pues este así como está la Rivera Maya y saben que es Cancún Cozumelis las mujeres o sea yo sé que dentro de todo ese plan concepto Rivera Maya pues a lo mejor ya sé que estaría también Cusco PISAC Ollantaytambo ¿no? festejé mi cumpleaños en Luna Guana ¿no? me sorprendí porque llegué con nada o sea llegué con muy poquito dinero llegué o sea de verdad porque los camiones aquí los buses son como más o menos baratos y me subí por todos lados al final me fui a hacer canotaje ¿no? y yo decía este lugar o sea tiene que ser pueblo mágico y conozco dos y tengo tres meses viviendo en Perú yo que sé que después de los ingresos petroleros después de las remesas que es el dinero que mandan los extranjeros que viven en Estados Unidos a a sus compatriotas en México ¿no? pues resulta que el siguiente ingreso fuerte de México era el turismo y entonces ahora como ya producimos menos petróleo y como los connacionales cada vez mandan menos México tiene una vocación totalmente turística la vocación turística ¿no? también o sea es una cadena de valor donde hay mucho potencial ¿cuántos de sus productos no lo sé porque no los conozco a todos ¿no? ¿cuántos de sus productos no podrían estar ligados al tema turístico en mi país? ¿no? ¿cómo hago? o sea si lo que yo vendo o lo que yo produzco o lo que yo el servicio que doy si no lo puedo vincular a la industria del turismo en México compro México también hace poquito tuve una reunión y Daniela que se llama la directora de la oficina platicaba con un emprendedor un muchacho que está abriendo también su empresita en México y entonces él decía oye yo me quiero ir a Mérida y quiero buscar también Cancún o Puebla y entonces Daniela le decía no le decía tú o sea piensa como piensa el gobierno no le tengas miedo al gobierno el gobierno está impulsando otras cosas ¿no? vete a la ciudad de México vete a la Ribera Maya vete a Nayarit a la Ribera Nayarit es un poco lo mismo que les puedo decir ¿no? o sea esa parte de conocer nuestro producto cómo lo hacemos atractivo cómo lo llevamos a donde lo tenemos que llevar pensando que México es muchos México que hay afinidades que hay temas que son afinidades buenas que hay temas que son afinidades que no son tan buenas pero que hay que considerar entonces resulta que nuestra idea de internacionalización y nuestro plan de negocio se va haciendo cada vez más amplio y cada vez más divertido sumar para evitar que un acuerdo comercial sea una cosa negativa tú ahorita también comentabas que tantos acuerdos comerciales han implicado o se trabajaron en una pérdida de empleos claro al principio hubo muchas industrias muchas industrias que sufrieron pero ¿qué sucedió después? lo que les decía a los zapateros uno también si algo tiene el mexicano que puede compartir con el peruano es que aprendemos y que somos bien listos siempre encontramos la forma de llegar y de hacer las cosas tú dime cómo qué necesitas y yo veo cómo lo hago a veces hay que ser institucionales hay que aprender a ser institucionales esa es uno de los grandes retos que tenemos y entonces los sobrevivientes han aprendido muy bien a enfrentar a esas grandes industrias por ejemplo se fue al principio cuando México se abrió se fue mucha toma de manufactura pero de repente empezaron a llegar grandes armadoras de automóviles por ejemplo que ahorita es un tema donde México se está construyendo muchísimo o sea no sé si somos el tercero o el cuarto país que más automóviles construye en el mundo y un poco lo que les quiero transmitir es ya no estamos en el sector primario sino otra vez evolucionamos tuvimos la necesidad de crecer de una forma en la que nuestra economía dejaba de ser la básica la primaria hacer una de consumo una de servicio una de manufactura de industria ese camino fue complicado pero ya estamos ahí donde está la economía peruana o sea esa economía industrializada o secundaria necesita vías de alimentación es como el tren o sea el tren la gente no llega solo al tren la gente llega pues porque llega del camión porque llega caminando o sea yo necesito también identificar una cadena de valor en la que pueda llevar mi producto a ese usuario o a ese cliente potencial si solamente me enfoco en los que me pueden comprar porque ya soy exportador pues estoy otra vez reduciendo mi mercado si yo aprendo ese camino que ya estoy recorriendo lo hago cerrando la pinza del otro lado pues resulta que tengo un mercado potencial donde tengo mucho más campo para crecer eso es en donde esos retos nos ayudan a crecer al principio a lo mejor si son golpes fuertes pero después pues es que uno la encuentra por donde entonces también esa parte me parece como importante sí creo que definitivamente yo les digo que ahora llego y veo esta ciudad con ojos de 10 años o de 15 años o que llevo muchos años viendo extranjeros que hacen negocio en mi país yo veo la realidad peorna y digo es que aquí es donde va a estar el crecimiento aquí es donde ha estado a lo mejor no hay unas tasas en las que ustedes digan estamos acostumbrados a 6 y ahora que crezco a 4 pues ya no me gusta pero cuando vienes de un país donde creces a 2 dices oye pues es que necesitamos también como tomar esas perspectivas regresando al tema de la sesión y ahorita por ahí tengo una pregunta contigo es importante que ese concepto de internacionalización lo vayamos como ampliando ahorita en la siguiente etapa vamos a ver en esta lo que quería era como que ampliamos nuestro espectro de la internacionalización pensando en que realmente internacionalizarse no se restringe solamente a aprender a exportar implica que aprendamos a poner un pie en el mercado en el que queremos estar si realmente quiero mi producto allá es porque allá lo necesitan como lo llevo yo allá solo lo puedo a lo mejor entonces me asocio con alguien yo creo que es importante que lo comentemos y que tengamos también en cuenta que ampliando ese concepto de internacionalización veamos que no solamente vamos a tener las ventajas a nivel de comercio exterior o las ventajas fiscales que nos da un acuerdo comercial México-Perú o un acuerdo multinacional como la Alianza del Pacífico sino también todos los programas todos los planes del gobierno para las empresas locales y entonces ahí ya llego al siguiente punto importante de la sesión que es cómo se puede establecer una empresa en México subiéndose al helicóptero y viendo cuál es el camino más corto para hacerlo yo hice el ejercicio de buscar si yo estuviera en Perú sin ser mexicano sin tener la experiencia que tengo haciendo lo que sé hacer y quisiera llegar allá ¿qué hago? y me encontré una pared gigante yo no sé si vieron por ahí la película del Maze Runner estos niños que están encerrados en un laberinto y yo decía es que hijo eso es lo que veo es que leo y no entiendo y luego yo que ya me puse al helicóptero y empezaba que sé digo esto ¿para qué lo pusieron? y esto no es necesario y esto solamente complica el entendimiento que uno pueda llegar a tener cuando en realidad en mi experiencia como asesor de negocios necesitas mantener tu plan de negocios suficientemente simple para saberlo ejecutar porque si no resulta que al final lo que te es más fácil es decir oye aquí está mi producto ven comercializarlo pero porque detrás ves el muro si alcanzas a ver encima del muro dices oye pues no mejor camino yo con mi canasta y yo me la llevo a quien yo se la quiera vender esa es un poco la idea que les quiero transmitir en esta segunda etapa y lo que les pido es que ustedes vayamos haciendo ese ejercicio que les comenté de inicio o sea viendo todas las fichas que van saliendo que son muchas y entonces al final cuando empecemos las preguntas y las respuestas o sea me preguntan a lo mejor si mucho más concreto oye yo tengo este tema oye yo tengo este tema y al final también digo si hace falta que después nos quejamos a platicar un poquito pues lo hacemos la idea evidentemente es que esta no sea la única sesión y que después a lo mejor podamos atacar aspectos mucho más concretos yo hoy que era mi presentación con ustedes les digo como expositor aunque en realidad creo que nos vamos a estar viendo aquí hasta como compañeros de sesiones porque yo ahora empiezo mi propio camino para querer exportar y quiero ver cómo se hace en Perú es como importante el tema de la información una información adecuada una información correcta una información precisa y perderle el miedo a poner el pie eso es la internacionalización internacionalización no es aprender a exportar internacionalización es aprender a ser un jugador global ¿cómo aprendo a ser un jugador global? porque además yo ahorita les estoy hablando de México y los muchos méxicos que hay pero también les puedo decir bueno si yo ya llegué a México pues resulta que en México yo ahorita les platicaba el tema de las divisas ¿no? en Estados Unidos hay una cantidad de latinos una cantidad de mexicanos ¿no? cuando acabé la universidad no hablaba tan bien inglés y yo dije bueno yo a mí lo que me gusta es el negocio yo necesito cuando menos entender un poco qué es lo que dice y entonces yo ya con mi título de abogado me fui a Estados Unidos a hacer lo que la gente hace quizá hamburguesas corte de jitomates trabajé en tiendas como Plaza Bea o Walmart o lo que quieran ya con mi título de abogado dos años estuve ahí ahí fue cuando realmente tuve contacto mis primeros contactos con otros latinos porque para mí México es México pero no sabía que había alguien más más o menos parecido fuera de mi país también entendí que no todos nos parecemos tanto también sé que latinos somos quizá porque hablamos español pero con pocas personas uno llega a tener tanta afinidad como a lo mejor si la tenemos entre nosotros y creo que eso es evidente ¿no? o sea ustedes digo al menos en mi experiencia personal otra vez eso ha sido yo me siento con un ejecutivo y platico muy bien pero me siento con mi casera del mercado y platico a gusto ¿no? porque eso es el mexicano y eso es el peruano es ser latinos sabiendo quiénes somos mestizos sin querer ser otra cosa y sin ser arrogantes ¿no? tema de negocios es lo mismo ganar ganar ¿quieres hacer negocio con un mexicano? hay muchos tipos de empresarios mexicanos pero todos tenemos un punto en común y es que al mexicano no le gusta el riesgo o sea no nos gusta arriesgarle no nos gusta perder por ahí dicen dicho que Jalisco nunca pierde establecer relaciones claras y decir las cosas de frente ¿quieres ganar? ¿qué quieres hacer? ¿se puede hacer? lo hacemos y confianza un tema de confianza no me falles porque fallaste y ya perdiste yo creo que así también son así también son ustedes ¿no? por eso es que regreso a mi punto hoy que me planteé aquí cuando arrancábamos la sesión les decía yo vengo con humildad a decirles ¿por qué estoy parado aquí? yo espero que ahorita justamente me agradezco mucho el tema de la de tu alimentación porque de eso se trata de que también ustedes si lleven de esta sesión lo que se deban de llevar vamos a ver la última pregunta y luego pasamos ya a la etapa de cómo hacer la sociedad porque si no eso nos lo vamos a llevar sí buenos días el tema es lo sostenible caso uno hace una venta sí y nada más ha cumplido con todos los requisitos ha tenido el cliente y una sola vez y creo que plantearse el plan de negocios para ser sostenible es importante por ahí estaba viendo y era mi consulta ok cuando tú aprendes a jugar como de forma global que es lo que te comento tú hables un un camino que tú sabrás cómo lo recorres lo importante justamente es que ya que aprendiste a exportar lo puedas capitalizar realmente en un plan de crecimiento por eso les decía que es tan importante que nos planteemos realmente llegar al mercado al que queremos llegar yo si solamente me preparo para pasar de la estafeta a alguien más ahí voy a terminar con esa operación de comercio exterior si yo me paso la estafeta a mí mismo yo lo mismo que hago mi mercado local ver qué clientes potenciales tengo por ahí también tengo otra lámina donde digo cuando yo aprendo a jugar de local cómo crece mi potencial de hacer negocios pues resulta que ya tengo a las empresas top que son las que me pueden comprar estando yo en Perú y ellos en México pero resulta que después tengo a las pequeñas y medianas empresas que también me pueden comprar pero que no me compran porque estoy en Perú porque estoy en Perú y ellos en México y luego hay otras microempresas que también me pueden comprar porque no me compran porque ni me conocen ¿no? entonces ¿cómo hago para aumentar mi visibilidad? ¿cómo hago para que esas operaciones sean constantes? el mismo esfuerzo que tú haces hoy por hoy para que tu negocio crezca en Perú es el mismo esfuerzo que tienes que hacer para que tu negocio crezca en cualquier parte del mundo yo también algo que he visto muchas veces y que no me parece necesariamente malo si lo sabes estructurar es que al final nosotros estamos donde estamos aunque queramos crecer en otro lado los que somos pequeños y medianos empresarios o emprendedores o inclusive las grandes empresas siempre quieren manejar sus negocios en otras jurisdicciones a distancia entonces un poco queremos lo mejor de todos los mundos ¿no? o sea yo quiero un negocio que bueno yo tengo un producto que ya puedo comercializar en el exterior y además ya fui valiente y ya aterrizé un plan de negocios entonces ya puedo yo exportar a mí mismo ya tengo un mercado potencial que amplia pero además no tengo un recurso infinito ¿no? tengo regularmente los los montos asignados a este tipo de proyectos pues no son tan grandes nos espantaríamos si traigo un cuadro de costos para que vean que realmente no es tan caro lo que sí a veces nos espanta es ¿cómo voy a tener control de eso a distancia? porque aparte queremos tener a distancia el control yo no voy a estar en México viviendo tener yo empleados en México híjole tengo toda una carga de seguridad social que a lo mejor no quiero ¿cómo hago que mi plan de negocios me permita tener esas operaciones continuadas sostenibles y que además o sea mitigue todos esos riesgos y todas esas fugas de dinero porque lo que quiero es crecer ¿se puede? sí ¿cómo lo vas a hacer? necesitas estructurar tu negocio adecuadamente para poder operar a distancia sí se puede pero también en esa parte necesitamos como ser muy inteligentes ¿no? no sé si en esta primera parte tengan alguna duda si no vamos a platicar de cómo se constituye una empresa en México ¿no? bueno constitución de una sociedad en México este Leslie el el memorándum que les preparé ¿lo trajeron por ahí? bueno ok si a lo mejor ahorita recabamos los correos les voy a hacer llegar toda esta información por correo para que un poco más bien la platiquemos y la entendamos si nos ponemos a leerla se me van a perder aunque el cuadro está muy clarito y si le echan una leída de una horita así con detenimiento seguramente lo van a utilizar muy bien además preparé otro documento de apoyo que es un memorándum de cómo arrancar un negocio en México esa es la parte que ya vimos el concepto internacionalización implica no solamente aprender a exportar sino también aprender a llegar al mercado que queremos llegar aprendernos a importar pregunta abierta ¿cuánto tiempo creen que se necesite? si yo tengo un plan de negocio hoy ¿cuánto tiempo creen que necesito para tener una empresa operativa en México que me permita comenzar con mi proceso de búsqueda de clientes de venta de comercialización antes que ver temas de comercio exterior o sea ¿cuánto tiempo creen que se necesita para tener una empresa funcionando? depende del capital no, no depende del capital ¿ya tienes un plan de negocio ya tengo asignado esto para llegar a México? ¿en tiempo? ¿un mes? ok es menos de un mes si te subes al helicóptero otra vez vuelvo al mismo si te subes ahorita todo eso se los voy a dar porque al final es importante la información que tengan tú te subes al helicóptero y tú dices yo quiero llegar a México a operar a comercializar quiero ver cuál es el mercado potencial que tengo y ya que encuentro el mercado potencial que tengo entonces ya veo cómo mando mi producto pero yo quiero llegar a operar o a lo mejor soy una empresa de servicios que lo que puedo es dar servicios cuando no necesariamente importo y exporto cosas eso porque ahí obviamente dependemos de otro tipo de las autorizaciones de comercio exterior de si a lo mejor el producto que necesitamos o que vamos a exportar tiene que pasar a algún tema ambiental o algún tema de salud todo tema de tramitología eso es distinto pero yo para poner un pie en México y empezar a sondear cuál es mi mercado más allá del que evidentemente me puede comprar o sea este mercado ampliado que les digo necesito dos semanas tres semanas máximo incluyendo un tema de registro porque ahorita vamos a tocar ese tema de registro que se necesita en México hay muchos tipos de sociedades las sociedades están diseñadas para hacer negocios las sociedades mexicanas están en cierta forma asimiladas a la forma americana de hacer negocios históricamente hemos utilizado una sociedad de responsabilidad limitada que le llamamos pero esa sociedad de responsabilidad limitada evolucionó en su momento bueno más bien necesario tuvimos una sociedad anónima la sociedad anónima es como la corporación americana es la sociedad básica yo con un socio porque en México necesitamos dos socios mínimo me reúno con alguien para establecer una sociedad en la que voy a tener como objeto social la comercialización de productos y digo comercialización porque en comercialización yo puedo hablar de importación exportación y de absolutamente todo lo que se me ocurra hacer con esos productos yo voy a ser una comercializadora entonces en el escalón inicial si pensamos esto en términos de una escalera digamos que la estructura básica para hacer negocio en México es la sociedad anónima en la sociedad anónima yo tengo un socio entre mi socio y yo tenemos unos porcentajes de la empresa y esta sociedad anónima nos permitía hacer negocio cuando iba bien pues solamente repartíamos las ganancias en los porcentajes en los que decidimos estar asociados Carlos va a tener el 50% yo voy a tener el 50% de comercializadora MEXPER SADCB sociedad anónima de capital variable el capital variable quiere decir no más que podemos aumentar y disminuir el capital conforme queramos oye pues ya comercializamos lo que nos quisimos llevar a México o lo que trajimos de México para Perú y de las utilidades que tengamos entonces vamos 50% y 50% esa es la forma básica de hacer negocios tú con tus pares a lo mejor yo tengo el 90% y tú tienes el 10% a lo mejor yo tengo el 99.9% y tú tienes el 0.1% ¿qué pasa cuando la sociedad iba mal? yo al final ahí sí me pongo la cachucha del asesor de negocios ahí sí me pongo la cachucha del abogado y ahí sí les digo oye yo tengo que diseñar un plan de negocios y una sociedad en la que yo te proteja a ti y en la que yo mitigue cualquier riesgo que tú puedas tener porque tu patrimonio va de por medio tu patrimonio y a lo mejor hasta tu persona porque si cometemos algún delito pues a lo mejor hasta el bote decimos en México no sé cómo se dice aquí a la cárcel a lo mejor a eso pasa la sociedad anónima lo que tenía era que cualquier responsabilidad de la sociedad se respondía con la totalidad de los bienes de la sociedad y además si eso no alcanzaba para cubrir las responsabilidades de la sociedad la autoridad o cualquier tercero podía ir en contra de los bienes personales de los socios oye pues yo tengo un coche oye pues yo tengo una casa aunque en mi casa viva mi familia oye pues ya me fueron a embargar en mi casa y ya no tengo coche entonces evidentemente esa sociedad anónima evolucionó y se convirtió en una sociedad de responsabilidad limitada la siguiente era de los negocios en México fue la sociedad de responsabilidad limitada la sociedad de responsabilidad limitada es igualita que una de sea con la diferencia que la responsabilidad de la sociedad se limita hasta el monto que yo tengo aportado oye pues yo aporté tres mil pesos sí sí perfecto oye yo aporté mil pesos ah bueno pues mi responsabilidad llega hasta ahí sin embargo hoy los negocios se hacen de una forma distinta hay gente que aporta dinero hay gente que aporta tiempo hay gente que lo único que le interesa es recibir utilidad hay gente que sí quiere estar en la operación entonces hoy por hoy los negocios en México se hacen regularmente a través de unas sociedades nuevas que les llaman sociedades anónimas promotoras de inversión donde yo puedo tener muchos tipos de acciones muchos tipos de accionistas y a cada tipo de acción y a cada tipo de accionista le puedo dar diferentes derechos y diferentes obligaciones qué necesito para constituir una sociedad anónima una sociedad responsable limitada o una sociedad anónima promotora de inversión pues necesito tener cuando menos un socio en México se permiten las sociedades 100% con capital extranjero sí puedo tener un socio peruano y yo hacer una sociedad en México excepto en algunos sectores estratégicos ¿cuáles son los sectores estratégicos? pues piensen en todos los sectores que son vitales para una economía telecomunicaciones transporte hidrocarburos en agua por ejemplo pero no es que no es que no me permitan tener inversión extranjera hay veces que tengo el 49 el 50 el 20 si además yo acredito que tengo un plan de negocios en México que es viable y que es para el desarrollo del país además puedo pedir una excepción a la Comisión de Competencia Económica o sea realmente quitando yo el tema de los hidrocarburos que es un tema que es evidentemente reservado para el país y que aparte ahora México ya se abrió en ese aspecto pues tema quizá de transporte ¿no? que es medios de comunicación sean los únicos que realmente estén restringidos fuera de eso México es un país que está abierto para hacer negocio ¿yo qué necesito para abrir una empresa en este tiempo que les comento? bueno pues yo Manuel Panamá peruano Rodrigo peruano vamos a tener una empresa en México pues necesito otorgar unos poderes ¿no? o voy a México a hacerla o la puedo usar a distancia aparte la puedo usar a distancia o yo voy con un notario aquí en Lima y le digo oye yo necesito constituir una sociedad en México y entonces voy a designar a este no sé a Israel Panamá que es mi primo para que constituya una sociedad en México ¿no? y entonces ese poder se apostilla que es un poquito lo que viene ahí en ese documento se apostilla y en México se eleva a escritura pública y en México entonces se firma un acta constitutivo Tim el visado el visado estamos ahí en el caso he tenido a muchos compañeros estudios acá en la país y el tipo que protestaban con migraciones y cuando iban a digamos a obtener su visado esperaban a veces dos meses en algunos casos en el caso de el caso de tu país ¿cómo es el proceso de visado? ¿toma semanas? aquí México ya no requiere visa para los peruanos que van a mi país cuando tú vas a México tú vas a México tú compras tu vuelo de tu avión te subes al avión y llegas con tu pasaporte y dices soy peruano y entonces parte de los beneficios de la alianza del pacífico por ejemplo es que ahora ya no se requiere esa visa para entrar a México ya no se requiere ¿no? oye pasaje yo te puedo decir yo he encontrado pasajes de 320 dólares más impuestos 450 dólares México Ciudad de México o sea ahí es donde me parece que es una realidad nueva que cuando lo empezamos a ver en esos términos yo siempre les digo ¿por qué no van y visitan el DF o por qué no van y visitan Cancún? o sea dénse de verdad las barreras han desaparecido ya no me piden visa un viaje planeado con tiempo estamos hablando de montos que son realmente este asequibles para mucha gente ¿no? entonces regresando al plan de negocio porque si no ya me quedan 15 minutos si siempre nunca me alcanza el tiempo yo puedo constituir una sociedad mexicana otorgando un poder para que se vaya a un notario público en México se firme la escritura pública y en esa misma escritura pública se destina una persona un encargado fiscable un encargado contable un encargado fiscable y contable y contable y fiscal que pueda obtener los registros de la sociedad ante el SAT que es como la SUNAT de aquí para que obtenga el RFC que le decimos en México que es como el RUC de aquí ¿no? yo obteniendo firmando mi acta constitutiva obteniendo mi número de RFC abriendo cuenta de banco que también en la misma acta constitutiva pongo yo autorizo a Israel Panamá a que en mi nombre abra una cuenta de banco para la empresa todo ese proceso que está explicado en los cuadritos por ahí que les voy a dejar y si no con todo gusto lo platicamos con mucho más detalle lo puedo hacer en dos semanas yo en esa empresa evidentemente voy a tener socios extranjeros voy a tener también además funcionarios extranjeros y hay un tema que es esencialmente distinto a como funciona aquí en Perú el tema del gerente general ¿no? yo en México puedo ser presidente del consejo de administración pero eso aunque sí me da facultades para representar a la sociedad no me obliga a yo tener que representarla yo puedo nombrar a un ciudadano mexicano a que sea representante legal de la empresa y entonces yo lo que hago siempre lo que les digo es yo cuando uno aprende a contar en la primaria en México es muy común que nos pongan en el pizarro así ya saben como unas tablitas unas reglas y entonces si vas a sumar pues ponen una ranita ¿no? uno más tres pues uno, dos, tres, cuatro menos dos pues bueno entonces si pensamos en términos de ranitas nos vamos a tardar dos meses o los tres meses que pensaban al principio si lo que hacemos es pensar en caballitos caballito de la fila uno, dos, tres, cuatro, cinco oye pues mi acta constitutiva oye mi RFC oye mi cuenta de banco oye mi trámite migratorio y lo avanzamos de otra forma traigo ahí una lámina más adelante entonces se los voy a pasar de costos yo traté de ser muy práctico en ese sentido les estoy poniendo ahí el ABC de esto es lo que se necesita es el tiempo que se necesita traigo también ahí un planecito de trabajo es que no alcanzo yo a ver primero viene una parte de información que es lo que les decía que se necesita cuando son personas físicas diferente a lo que se necesita cuando son personas morales todo eso se los voy a hacer llegar esto es o sea en términos de tiempo o sea qué necesitamos para cuánto tiempo necesitamos para perturbar una sociedad todo eso se los voy a hacer llegar por supuesto para que lo revisen con toda tranquilidad y luego viene un tema de costos yo soy muy claro en los costos también son costos aproximados porque evidentemente no es lo mismo abrir una empresa en la Ciudad de México que abrirla en Guadalajara porque a lo mejor en Guadalajara son un poco más baratos los servicios ¿no? los servicios de notario se pagan distintos que aquí aquí el notario es barato en México el notario no es barato en México en México los notarios tienen un arancel donde dicen yo por esta constitución de sociedades todos los notarios te van a cobrar 15 mil pesos por un ah bueno a ver en términos generales términos generales yo para constituir una sociedad en México en puros gastos en puras cosas que si le tengo que pagar al notario que si tengo que contratar al asesor a este contable fiscal o legal que me haga los documentos y que vaya además ante la SUNAT o el SAT a obtener mi RFC que me deje mi empresa operativa yo estoy hablando de un promedio de 2 mil 600 dólares 3 mil dólares cuando piensan en términos de cuánto cuesta ir a México que ya no requiero visa que una sociedad en gastos gastos puros gastos estoy pensando en 3 mil dólares evidentemente allá necesitas también un asesor cuánto puedo gastar en llegar a México a operar 4 mil dólares 5 mil dólares y 3 semanas es importante que lo vean en esos términos porque no es tan complicado yo ya tengo una sociedad yo ya tengo ya existo ante las autoridades fiscales ya tengo una cuenta de banco ya puedo empezar a comercializar ¿qué se les recomienda? hay que armar un plan de negocios ¿por qué? porque ese plan de negocios lo tenemos que convertir más que en un gasto en una inversión oye yo no quiero ahorita empleados yo a lo mejor quiero prestadores de servicio necesito una oficina pues no vas a rentar una oficina tú vas y con una empresa que te la rente oye que necesito alguien que me presente mis declaraciones mensuales de impuestos oye pues no lo contrates como tu contador de la empresa pero hay empresas que te dan el servicio de contabilidad oye que necesito alguien que me explore el mercado ah pues no lo contrates como tu departamento de mercadotecnia contrata una empresa que te hace la inteligencia de mercados que te va a decir este es tu producto este es tu mercado estos son tus contactos oye acércate a las cámaras de comercio nacionales todo eso además si lo hacemos con una estructura clara sencillita de fondo es que ese dinero tiene que salir de algún lado la empresa no lo tiene oye yo voy a desembolsar cinco mil dólares para llegar a México ah bueno si yo los documento esos cinco mil dólares como un préstamo cuando la empresa genere yo no voy a pagar mis impuestos sobre una utilidad de cinco mil porque esos cinco mil iniciales ya los debo entonces los regreso vía pago de préstamo ahí es donde hay una estrategia fiscal contable legal de fondo que es muy sencilla pero que al final hace que ese laberinto ¿no? pues se esté en el piso ah pues resulta que ya se más bien es como jugar al avión ¿no? no sé si aquí también se juega al avión entonces tú ya sabes para dónde saltar o sea es un poco esa es la parte que es como importante yo espero que haya otras sesiones en las que podamos ver de forma muy concreta esta información en realidad está muy esquematizada se las voy a compartir también les preparé un memorándum donde explico en términos generales cómo se hace todo este proceso lo que me importa o mi idea principal al estar con ustedes era hacerles entender que realmente la forma más eficaz para mí como Manuel Panamá que lo estoy haciendo yo en lo individual es aprender ¿no? a internacionalizarme siendo más bien un jugador global eso es lo importante yo no sé si tengan preguntas adicionales si con todo gusto las vamos platicando creo que nos faltó tiempestito sí la presentación la van a la van a tener por ahí ¿sale? preguntas a tus órdenes son la diferencia entre unas ciudades y otras puede ser 15% o 20% yo siempre les voy a recomendar llegar a la Ciudad de México ¿por qué? porque la Ciudad de México en sí mismo somos 23 millones de personas porque además o sea tú tienes que pensar que cuando te hagas a tu empresa tú vas a llegar a la Ciudad de México si además tienes que sumarle el México-Monterrey el vuelo pues ya son otros 3 mil pesitos que no te quieres gastar mejor te los gastas en un o sea en un día más o dos días más buscando clientes en México acercándote a las cámaras locales buscando a la autoridad local para obtener tus trámites ahí sí este de oye yo voy a importar productos que requieren una autorización especial sanitaria ah bueno pues entonces estos días adicionales te los gastas viendo tu trámite locales comerciales es que es una locura o sea yo te puedo decir por ejemplo tengo un cliente que me estoy llevando que me dice oye yo no quiero estar en la parte céntrica de la ciudad tú piensa que somos 23 millones entonces tú piensa que o sea Lima lo multiplicas por 3 entonces donde quieres estar en la zona céntrica pues te puede costar 10 en la zona media pues te puede costar 3 pero a lo mejor hay unas zonas que te vas a hacer 3 horas que te cuestan 1 o 2 cuál es tu mercado mi cliente me decía oye yo quiero uno que esté en la zona media porque mi mercado de gente que me va a apoyar que es una fuerza de ventas y vienen de esas zonas y es gente que es más apegada a su trabajo con la que puedo desarrollar más empatía que pueden tener más carrera más desarrollo conmigo entonces yo le voy a apostar a ese mercado ok entonces yo de ese segmento B yo te digo cuáles son las zonas de la ciudad donde vas a tener más alimentación mira yo más bien te voy a hablar de al revés de la zona top de la ciudad el distrito de bueno la zona de Santa Fe que es el distrito financiero de la Ciudad de México o sea puede tener rentas que te pueden costar 14 desde 14 hasta 22 dólares por metro cuadrado en edificios triple A los edificios top se pueden ir hasta 30, 35, 40 si tienen servicios mantenimiento lo que quieras pero un edificio triple A en la zona financiera de México te puedes encontrarlo de verdad hasta por 14 16 dólares el metro cuadrado son 14 dólares por metro cuadrado entonces tú piensa que hay oficinas que los edificios corporativos yo que siempre les recomiendo pues les recomiendo de entrada lo mismo que haría yo oye pues yo a lo mejor busco un REUS o busco un HQ o busco una empresa que lo que haga sea darme un servicio de domicilio ¿no? o sea un domicilio fiscal que me conteste en el teléfono que me permitan tener acceso a una sala de juntas eventual ¿no? donde además si necesito rentar un espacio de oficina chiquito empiece por ahí ¿por qué? vuelvo al tema de la estrategia fiscal oye si yo contrato con HQ o con REUS esa oficina pues a lo mejor me cuesta 50 dólares pero esos 50 dólares son un servicio esos 50 dólares yo recibo una factura de esos 50 dólares entonces esos 50 dólares contra mi utilidad o sea si gané 100 pues sí 100 pero menos los 50 que ya pagué entonces solamente pago impuesto por los 50 exactamente siempre tienen que buscar una estrategia sencilla de fondo de forma que la inversión que están haciendo sea realmente una inversión y no un gasto ¿no? ¿cómo? pues eso servicios oye yo necesito yo ahorita no voy a tener empleados hasta que no esté seguro que los necesito ¿por qué? porque en la medida en que yo cruzo la línea de tener empleados hay un tema de seguridad social que tengo arriba evidentemente una forma sana de hacer negocios una forma sana de acceder a los beneficios que un gobierno local te pueda dar para crecer es que también haya una parte de ese crecimiento que tú estás teniendo en un negocio legítimo válido que se quede en el país a lo mejor voy a contratar a mi fuerza de ventas en México y entonces es un poco lo que también siempre les recomiendo a mis clientes o sea tienes que ser un inversionista leal también con donde estás haciendo negocio o sea una empresa extranjera en México que además produce empleo en México o sea vas a tener los beneficios de la Alianza del Pacífico los beneficios del Tratado México-Perú pero también vas a tener todos los beneficios que te da el gobierno mexicano para crecer eso es lo que queremos no es tan complicado a lo mejor porque llevo muchos años de mi vida haciendo eso les digo pues yo lo veo muy claro o sea a mi me dice tu negocio yo te digo esto se puede esto no es tan complicado no le pierdan el miedo yo que lo quise hacer hoy en lo personal si reconozco que al principio pareciera mucha información es lo mismo que yo me enfrento del otro lado con su país o sea yo quiero ahora poner una empresa aquí que necesito hacer para que esa empresa se pueda exportar a la empresa en México yo sé cómo hacer que mi empresa en México importe yo ya estoy en ese camino de tener mi empresa en México que va a importar cuando no esté aquí sino sentado al lado suyo voy a estar aprendiendo a cómo hacer que mi empresa peruana exporte que es lo que ustedes están haciendo entonces me parece que en el camino estamos y les agradezco mucho por todo vale y les agradezco y les agradezco